Lo prometido es deuda y lo cumplido es un compromiso y el respeto que se le mantiene y se le tiene a nuestra población dentro del Cantón Aguarico. En el tiempo de campaña habíamos manifestado que la infraestructura básica deportiva que existía en cada comuna del Cantón Aguarico era buena, pero que había ocho comunas jurídicas que no tenían infraestructura deportiva de uso múltiple. Fue ahí donde nosotros decidimos en un solo proceso construir, contratar y construir ocho canchas cubiertas. Para nosotros es satisfactorio el saber que el compromiso se va cumpliendo y se va haciendo obra visible. Y eso es una garantía que en realidad el pueblo no se ha equivocado. Si más bien nos ha dado ese respaldo es para ponernos al servicio de cada una de nuestras comunidades. El 2022 es un año igual de progresividad, de trabajo y sobre todo de lucha para nosotros. Desde el gobierno municipal tenemos nuestros planes ya en proyección. Y decirles que la municipalidad está trabajando de forma conjunta con los sectores más alejados, con los sectores más abandonados, llegando con recursos públicos, llegando con infraestructura y sobre todo como autoridad, viendo la alegría, el regocijo y sobre todo la tranquilidad y la certeza de la gente. Al momento de recibir parte de la inversión e infraestructura dentro de su territorio. Y al Cantón Aguarico decirles que nuestro plan es colectivo y que vamos a seguir trabajando para todas nuestras comunidades y todo nuestro sector que conforma nuestro Cantón. Gracias por ver el video.